Bueno, por aquí estamos revisando una lavadora de la marca Wheypool Y notamos que está quebrada Pues esta parte, que hace la interrupción Del motor cuando éste pues arranca Cierra y abre un platino para poder arrancarlo Pero ya lo tenemos dañado Entonces este motor ya no arranca Porque se quiebra esta picecita Que va en esta parte Y por lo tanto estos platinos ya no cierran y abren correctamente